Yo estoy de acuerdo sobre el final de lo que dijo, ¿dónde está? Me desapareció, ahí está, Néstor, que tenemos todos que unirnos para afirmar nuestro proyecto especialmente a los fines electorales de este momento. Pero en el mismo tiempo estoy en contra de su opinión porque digo, para mí fue muy brillante, mi posición personal, pero creo que la de mucho, la postura de carta abierta de afirmarse, afirmar una opinión que tiene sobre Scioli hace mucho tiempo, que lo está haciendo. Y eso creo que es muy positivo para tener una afirmación, no tener miedo al propio pensamiento, porque si no fue conveniente porque Randazzo fue, no importa, pero uno es coherente con lo que piensa, esta es mi postura y ya últimamente me estoy metiendo en mi autodefinición de kirchnerista dura, que me parece rarísima para mí misma, pero en la que sentimos buena parte de acá. Estoy totalmente de acuerdo con lo que intentó hacer Randazzo de decir la cosa dura y la cosa grande. Bueno, yo quería, creo que en la asamblea pasada muchos de nosotros nos fuimos alegres y vitales, alegres y vitales, vitales quiere decir con mucha gana de luchar para un proyecto común. Bueno, hubo disenso, por supuesto, Scioli y no Scioli, más bien. Pero después cayó, cayeron dos bombas, o sea, Scioli y Zanini, que fue una bomba, y la otra bomba para nosotros particularmente fue la que le tocó al compañero Eduardo, amado y querido compañero Eduardo. Recuerdo que también en la asamblea pasada hablamos de la participación popular, de la participación popular que tenemos, eso hablamos a partir, a partir de la manifestación y una menos. Y, pero, después estuvimos agregando, sí, pero este gobierno fue muy pobre en cuanto a participación popular. Habrá que luchar para trabajarla más. También algunos compañeros que dijeron, espero que esta asamblea sea tranquila. Y yo, la verdad, preferiría que no, no que sea malísima, que sea una buena asamblea, porque quisiera que salgan todas las opiniones, las posiciones personales, los anteriores y los reacomodamientos actuales, y que razonemos con mucha profundidad, sobre todo. No alcanza, Cristina sabe lo que hace, porque a veces puede no saberlo. Con todo respeto, porque la voy a seguir haciendo lo que ella aconseja. Chao, hasta la próxima.